Saludos a todos, hoy haremos un reclutamiento para el Dream Team, para el Ayuntamiento 12. Creamos el clan, les explico la regla rapidito, se va a jugar como la última vez para reclutar un Dream Team de Ayuntamiento 12 a Ayuntamiento 16. Empezaremos ahorita rapidito con el Ayuntamiento 12, y pues la idea es aceptar a 16 personas y cada ronda ir eliminando a 4 personas. Cuando queden 8 personas, eliminaré de 2 en 2, y cuando queden 4 será de 1 en 1. Recordatorio de aviso, pronaciones baneadas, superbrujas baneadas, brujas normales baneadas, jugar en modo difícil, y baneadas usar tropas y máquinas de asedio, que no son de tu Ayuntamiento. Creo que ya están ahí las reglas aclaradas, ¿no? En el castillo tampoco brujas, en el castillo, ni en castillo ni en ejército. En defensa pueden defender con lo que les dé la gana. Iré aceptando a las personas hasta que seamos, en este caso 17, porque estoy en el clan, ya somos 17, vamos a cerrar el clan, lo ponemos en privado, y vamos a aceptar a estas personas que mandaron. Así que, la gente que terminó entrando, tomen sus nombres, porque quizá, imagínate terminar ganando por entrar así de último momento. Hay 31 Ayuntamientos 12, vamos a ir eliminando de 5 en 5. Primeras dos rondas voy a eliminar a 5 personas. Ya que queden 20, empiezo a eliminar de 4 en 4. Ya que queden 8, empiezo a eliminar de 2 en 2. Y ya que queden 4, empiezo a eliminar de 1 en 1. Pues a ver, estas son todas las personas que van a venir a participar. Bueno, hay 30 competidores en Ayuntamiento 12 dispuestos a entrar al Dream Team. No hay band de habilidades, pueden usar cualquier habilidad que quieran, cualquier habilidad que deseen. Vamos a empezar, eh. Si alguien llega a mandar desafío demasiado tarde, lo voy a anotar por ahí, lo voy a tener pendiente, y si en la siguiente ronda o en las rondas futuras vuelve a mandar desafío igual de tarde, le vamos a dar cuello, eh. Vamos a empezar a ver. Recuerden, todo mundo, es en modo difícil. Recuerden que es en modo difícil. ¿Puedo cambiar la cuenta? No, no, no. No, no. Ronda 1, go, go, go. Modo difícil. Y... Bueno, el go, go, go me lo censuró. A ver, quiero ver que haya 30 desafíos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hay 27 desafíos, eh. A ver, si alguien no manda en modo difícil, le damos cuello. Y los que no manden desafío, también le vamos a dar cuello, eh. Comenzamos con Dark haciendo plenito. Y la primera, las primeras dos rondas son muy de trámite, eh. Son muy de trámite. Siempre hay alguno que no manda desafío. Siempre hay por ahí un ataque de una estrella, cero estrellas. Creo que vamos a empezar a ver a los candidatos ya cuando vayamos en la ronda número 3, por ejemplo. Eh, Camilo viene con Dragoncitos y Flecha. Ok, Dragones y Flecha. Al no haber brujas, creo que Dragones y Flecha, Flecha de la Reina con Dragones, va a ser una opción que se vea mucho el día de hoy. Ya en las últimas instancias, en caso de empatía a tiempo o cosas así, terminaremos definiendo por tiempo. Pero de momento no hace falta. Eh, Leonidas viene con la Lune. Ok, Rey Bárbaro con habilidades normalitas. Quizás son al día que no jueguen mucho. Recuerdenme que David Ga mandó desafío tarde y Never Give Up. David Ga o David Ea y Never Give Up mandaron desafío tarde. Eso hay que tenerlo en cuenta, hay que anotarlo. Hay que anotarlo por ahí. Sí, 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 yo no sé para qué entraron, eh. Ahí, bueno, había 27, ahora hay 29. Creo que hay una persona que no mandó desafío. Creo que hubo una persona que no mandó desafío. Las primeras rondas son un poco caóticas en ese sentido, pero... Creo que se puede solucionar. Creo que al pasar de 2-3 ronditas ya iremos viendo que todo avance mejor. Estoy viendo buenas aldeas, eso sí también hay que comentarlo. Pero lo que no estoy viendo son habilidades. En el ataque anterior sí vimos una buena habilidad. Llevaba una flecha nivel 15, que creo que es el máximo de Ayuntamiento 12. Y pues a ver, este ataque se lo está tomando con mucha calma. Yo sigo viendo por ahí mucho pleno, sobre todo. Demasiado, demasiado pleno. Y la gente vino preparada, la gente vino con ganas. La gente quiere formar parte del Dream Team. Ahora no hay excusa. El Dream Team, muchos dijeron que hubieran participado, que hubieran ganado. Si hubieran tenido tiempo, pues les he dado tiempo. Avisé, ¿cuándo avisé? Avisé el domingo. Avisé hace dos días de esta dinámica. Así que, pues el que no vino a jugar es porque directamente no se enteró. La Lune. Globos. A ver, este castillo en defensa no es muy bueno de Luis, eh. El castillo de todo globos, la verdad que no defiende absolutamente nada. Esto creo que va a ser fail, eh. Esto creo que debería ser fail. Sobre todo por este anterior y la multi. Además de las bellestitas aire por ahí. Pero este ataque tiene pinta de fail, eh. A ver, si usa bien los hechizos. A ver, no, no, no. Va a ser pleno, va a ser pleno. Va a ser pleno, hay muchos globos. Buenos hechizos. Y sí, vale. Va a acabar siendo pleno de parte de Leonidas. Igual con dos estrellas yo creo que se salvaría de no quedar eliminado. Vamos a ir contando y vamos a ir viendo si alguien no mandó desafío. Vamos a ver el desafío este. Vean, más flecha y dragones eléctricos. Guantelete nivel 18. Estamos viendo aquí cositas, eh. Estamos viendo cositas. Esto va a acabar siendo pleno. Un ataque de golem por ahí con la Lune. ¿Y rayos? Un Zap Lalo. Un Zap Lalo que se puede quedar en 99%, eh. Un Zap Lalo que se puede quedar en 99% porque la reina en vez de venir a rodear por aquí decide pegarle un muro. Aún así no creo que le diera el tiempo, eh. ¿O será que sí? ¿Será que le dé el tiempo? Va a estar muy justito, eh. Pero creo que es pleno. ¡Ah! 99%. Igual le vale. Hubo una persona que no mandó desafío. A ver, Axis eliminado. El chico este japonés eliminado. Ahí van dos. ¿Quién más? O Legión hizo 72%. También 82%. 72% y 82%. 72% y 82%. Eh. 72% y 82%. ¿Fue este chico? ¿Por qué se fue ese chico? Se ha ido ese chico por no mandar desafío yo creo, ¿no? Creo que ese fue el que no mandó desafío. Eliminamos a Axis, Damián y ya estaríamos, ¿no? Axis, Damián, Legión, el que no mandó desafío y el japonés. Eh. Ronda 2. Modo difícil. Jueguen. Go. Vamos. 25 desafíos, eh. Voy a ser muy estricto el día de hoy, eh. Si alguien no manda desafío en modo difícil le damos cuello. Hoy no vengo con ánimos de perdonar. Never give up y David EA. Los tengo en la mira, eh. Porque esos dos mandaron desafío tarde en la ronda anterior. Hay 25 desafíos. Todo el mundo mandó desafío. A partir de aquí no debería haber ningún problema. Recuerdo a la gente que está jugando que se ponga a ver las defensas. Que nadie le ataque con clonaciones. Que nadie le ataque con super brujas. Ni brujas normales. Hay problemas si uso una sola super brujas. Si hay problema. Porque están baneadas. O sea, no puedes usar ni siquiera una en tu ejército. Eh. Viene Matzi con Caminata de la Reina y Mineros y Montapuercos. Flecha congelada nivel 18. O sea, Guantelete nivel 18. La gente viene muy preparada, eh. Y me gusta la habilidad del Sentinela. Porque es verdad que el otro día no sé a quién vi que estaba usando libro curativo con Mineros y Montapuercos. Y no me gusta para nada. Yo prefiero estas habilidades que trae aquí Matzi. La gema vital mucho mejor aquí para estas tropas como globos o como Mineros y Montapuercos. Pues vamos a ver cómo plantea el ataque. Lleva un rompemuro con el que seguramente le pueda dar acceso a ese inferno en único. Luego lleva a los Mineros y Montapuercos que a lo mejor y mete por este compartimento. Y a ver. Le sale por ahí el tornado. Pero no debería de ser ese un problema. Y vamos a ver qué tiene entre manos. La roja piedras por allá arriba. Reina arquera por acá abajo. Y ahí vean los Mineros. Ahí van los Montapuercos. Ahí va el Sentinela. Y tiene un montón de hechizos. Esto va a ser pleno sobradísimo, eh. Esto va a ser un pleno sobradísimo. Tiene habilidad de la reina todavía. Lleva invisibilidad. Y a ver. La puede pasar un poco mal con esa único. Pero más allá de que pierda la habilidad de la reina. Tampoco debería ser un problema tan grande. Yo creo que es pleno sobrado, eh. Yo creo que debería ser un pleno muy, muy sobrado. Reina arquera está sufriendo acá abajo. La congela. Está siendo muy atento aquí con los hechizos. Y sí. Maxi me ha gustado el ataque, eh. Bastante limpio. Bastante, bastante limpio. O sea, sin ningún problema. Anticipando hechizos y lo que ustedes quieran. Pero se marca pleno Maxi. F no pedí. F Luis no pidió. Y F Luis que hizo dos estrellas. Viendo el nivel de la primera ronda. Es probable que fallando te quedes eliminado, eh. Es probable que fallando te quedes eliminado. Solo hubo dos personas en la ronda anterior que se salvaron fallando. Y a ver, O'Neil con su flecha congelada nivel 11 y sus sanadoras nivel 15 se va a quedar eliminado. Ojo que llevaba a Bampigote, eh. Llevaba a Bampigote en el Rey Bárbaro. No ha sido suficiente, eh. Dos estrellas, 80%. Vamos a ver la aldeita de Star-Lord. Y le están atacando con Zaplalo. Este es el chico que vimos hace rato atacando también, ¿verdad? O no. No, creo que no lo vimos atacando a David. Y viene con... Lleva a Sanadoras, pero de la habilidad de la Reina. Lleva a Guantelete y Furia. Y lleva Gema de Furia en el Sentinela, eh. Curioso cuanto menos. Curioso, curioso. No soy muy partidario de la Gema de Furia para el Lalún, pero... Vamos a ver si le resulta. Vamos a ver si le termina resultando. Lo que le va a perjudicar mucho es que el Águila de Artillería esté con vida. Hubiera tirado 3, 4 globitos que vengan al Tesla para que luego vayan al Águila de Artillería. Pero... Ese hielo... Ese hielo no ha sido el mejor hielo tirado. Pero a ver. Velocidad. Y creo que se ha desinflado un poco ahí con los hechizos, eh. Pero iba tan sobrado con el plan que va a acabar siendo 3 estrellitas. Ya atacaron todos. Quedaba David por terminar su ataque. Quedaba David pendiente de terminar su ataque. Y va a acabar siendo pleno. ¿Quiénes son esas 5 personas que eliminamos? Seguramente es Luis. Ahí va uno. Chaos, dos. Star-Lord, tres. O'Neil, cuatro. Y cinco. Hay seis. O sea que alguien se va a salvar. El que hizo un 99 se salva. Entonces a ver. Star-Lord, O'Neil eliminado. Le damos cuello a Maffer. Ya se fue el chico sin nombre. Literalmente vino de incógnito a jugar el torneo. Y ahora sí quedamos 20. Quedan 20. Ayuntamiento 12 con vida. Ronda 3. Modo difícil. Quiero ver a todos jugando. Veremos quién es ese primer jugador del Dream Team. Recuerden que es un Dream Team que vamos a armar para un torneo. Que es de Ayuntamiento 12 a Ayuntamiento 16. Vamos a armar lo que estamos buscando ahorita. Es jugadores para el segundo equipo del Dream Team. Nos vamos a inscribir ahí con dos equipos. Y en Ayuntamiento 15 hay un caso especial. Vamos a aceptar a dos jugadores. Porque nos falta uno para el Dream Team principal. Y el que quede en segundo lugar iría al Dream Team 2. Torce 16, 17, 18, 19. Hay una persona que no ha mandado desafío. Nuevamente Never Give Up. Mandando desafío hasta el final. No me digas que es David el que no ha mandado desafío. Algo me dice que David es multicuenta. Debe estar atacando. Está atacando y no mandó desafío. Las inscripciones cerraron. Pero el organizador del torneo me guardó dos espacios para los dos equipos del Dream Team. Pero ya las inscripciones cerraron. Creo que ya se llenaron los cupos. Era 64 cupos para equipos. Y ya están llenos. Le damos cuello a David. David se nos va eliminado. No vamos a ver su ataque. Porque ya vimos su ataque hace ratito. Qué triste. Qué triste que haber eliminado por no mandar desafío. Pero tengan en cuenta que en el Dream Team queremos gente responsable. Gente que no le pasen estas cosas. Que a cualquiera le puede pasar atacar sin mandar desafío. Sí. Pero en el Dream Team buscamos perfección. Así que estos pequeños errores. No los vamos a pasar por alto. Así que David. Se nos va. Se nos va. Imagínate a David. A lo mejor tenía el potencial de quedar campeón en este torneo. Pero por el mínimo detalle de no mandar desafío. Queda eliminado. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dark hace pleno. Falta el ataque de Never Give Up. Never Give Up no atacado. ¿Por qué? Porque... Sospechoso. Never Give Up y David se quedaron ahí muy, muy a las malas, eh. Es que alguien no ha mandado desafío. David no ha mandado desafío. Por eso no has tenido aldea para atacar. Pues le damos cuello a todos los que fallaron. Fallaron cuatro. Y los cuatro que fallaron... Pues David falló, mira. Le damos cuello a Bones, Maxi, Bolita y David. Mira, David de cualquier forma iba a quedar eliminado. Entonces le damos cuello a Maxi, a David. Y van a quedar 16 personas. Cuello a Bolita. Y ya estamos, ¿no? Ya se salió Mr. Bones. Y ronda cuatro. El que no mande en modo difícil le damos cuello. El que ataque con una tropa baneada le damos cuello. El que no mande desafío le damos cuello. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, quince. Alguien no ha mandado desafío. Y es Never Give Up. No, y es que ahora no va a tener a quien no atacar. Le voy a dar cuello a Miguel. Lo siento, pero hoy venimos estrictos y no ha mandado desafío. Ya le habíamos alertado hace rato. Se quedó sin aldea otra vez. Le vamos a dar cuello a Never Give Up. Porque no ha mandado desafío. O sea, ha mandado desafío súper tarde. Y se volvió a quedar sin aldea para atacar. Y en la primera ronda mandó desafío igual muy, muy tarde. Está en el directo. Hoy no perdonamos. Hoy no perdonamos nada. Tristemente no tenía rey. No. A ver. Conectada 18. Guanteleto nivel 18. Y Slider viene con Quingolk Laloon. Quingolk Laloon en modo difícil. Tiene buenas habilidades de los héroes. Tiene las habilidades al máximo. Nivel 15. Las épicas a nivel 18. La reina como que se le quería desviar. Pero ese tornado le podría ayudar o no. Ah, no sé. Ese tornado le ha ayudado. Ese tornado le ha ayudado a que la reina entre a matar a esa multi. Y así no perder las sanadoras. Buen ataque. Buena lectura de parte de Slider. Pues, 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 pues. Tenemos aquí un chico que hace buenos Quingolks. No sé si sea suficiente. Me gusta la cortina de globos que acaba de meter. Sería una cortina que yo metería así de manera exactamente igual. Venenito por arriba. Venenito por arriba. O no va a tirar veneno. Esto. A ver, a menos que pase algo muy extraño con el dirigible. Debería de caer ese ayuntamiento. Y debería de ser tres estrellas este ataque, ¿no? Cazadora que acaba muriendo. Y, a ver. La única manera en la que esto no acaba en pleno es que esa reina en defensa termine reventando todo el ejército. Que es algo que puede pasar. Cuando acabe ahorita el torneo de ayuntamiento 12, vamos a abrir un clan hard mode llamado así. Hard mode TH-13. En el que las personas más rápidas van a entrar. Voy a poner el clan en invitación. Y voy a estar spameando el aceptar la invitación. Aceptar la solicitud. Así que si eres de los más rápidos, vas a poder entrar. Entonces, todos hicieron pleno. Todos han hecho pleno, ¿eh? Todos han hecho pleno. Y ya había avisado en la primera ronda que había que mandar el desafío temprano. Lo siento, ¿eh? Lo siento de verdad. Hoy me he ganado un hater. Hoy Miguel me va a empezar a odiar. Espero que no sea el caso. Pero hoy hay muchos niveles. Hay demasiado nivel. Todo el mundo haciendo plenos. Todo el mundo haciendo plenos. Leonidas también. ¿Qué hacemos en la siguiente ronda? O empezamos a ver lo del tema del tiempo. Voy a hacer la siguiente ronda. Ronda 5. El que falle, eliminado. Vamos a darle. Ronda 5. El que falle, queda eliminado. El que no mande desafío, queda eliminado. Y aquí no la jugamos a todo o nada. A ver, no creo que nadie esté incumpliendo las reglas. O sea, todos van a estar aquí cumpliendo las reglas. Mira. O sea, E-Drags. Tenemos por acá Slider atacando con Queen o Lalo. O sea, todos están cumpliendo las reglas. La gente aquí es demasiado pro. Oye, veo demasiado E-Drag. Y también veo demasiada aldea mala. Que son estas aldeas. A ver, difícil que fallen esta aldea, ¿eh? Siendo honestos. Difícil que terminen fallando esta aldea. Hay muchos jugadores atacando con E-Drag, ¿eh? Miedo me da. Miedo me da que se nos termine colando al Dream Team. Alguien que haya tenido algo de suerte. Pero no. No creo. No creo. O sea, este tipo de torneos suele ganar el que lo hace mejor, el que no falla. Así que en ese sentido, estoy tranquilo. ¿Qué tropas están baneadas? Está baneada la clonación. Está baneada la druida. Cosa que no comenté, pero también está baneada la druida. Las brujas y las superbrujas. Y las tropas o máquinas de asedio que no son del Ayuntamiento 12. El tema también es de que si la gente no pone buenos diseños, es complicado que defiendan. Ese va a ser un tema. Pero esto... Ahora, esto debería ser pleno, creo yo, ¿eh? Esto debería ser pleno quedándole la habilidad del Sentinela. Quedándole la reina con vida. Aunque a ver, si la único le mata a la reina. La reina se pone a romper ahí el muro. Va a acabar siendo pleno, sí, sí, sí. Esto debería acabar siendo pleno, ¿eh? Nadie ha fallado. De momento, tres ataques, tres plenos. Ese chico, Dark Ronald, ha estado siempre siendo plenos rápidos, ¿eh? Es el que viene con la flecha. Es que también hay aldeas bajitas por ahí. Hay aldeas bajitas por ahí. Jowis también estaba con Edrax. Luego, This is Fun, estaba con Dragones. Mucho nivel. ¿Saben por qué hay mucho nivel? Porque Morde no vino a jugar. Es que hay demasiada aldea con defensa de papel, ¿eh? Ok, Minibot falla. Minibot queda eliminado. Falla queda eliminado. ¿Quién nos falló? Nadie está fallando. Nadie está fallando. Aquí vamos a estar media hora. Vamos a estar aquí media hora eliminando de uno en uno. Ojo, segundo fail. Chaos ha fallado. Ha fallado con Sanadora y Flecha. Pues Chaos queda eliminado. Le damos cuello a Chaos. Ronda 6. El que falle queda eliminado. Muy difícil. Dale, 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 dale. Hay demasiado nivel o las defensas están siendo malísimas. Yo creo que un poco mitad y mitad. O sea, sí creo que hay nivel, pero también creo que ayuda mucho que no haya defensas tan máximas. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Falta alguien por mandar desafío. A ver, el que no mandó desafío le damos cuello. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Le damos cuello. Ya había Leonidas. Leonidas queda eliminado. Ha mandado desafío tarde. Leonidas va a quedar eliminado. Leonidas va a quedar eliminado. ¿Viene Camilo? A ver, intuyo yo que cada vez van a quedar los jugadores más candidatos. Que cada vez van a quedar mejores aldeas en defensa. Y eso hará que pues haya un poquito más de posibilidades de que fallen, ¿no? A ver. Dragoncitos por ahí. No, esto va a ser pleno. Sí, esto va a ser pleno. Hay mucho dragón con vida. A menos que este anterior empiece a reventar todo, pero lo dudo. Lo que no he visto eso es balón del rey. Lo que no he visto es balón punzante en el rey bárbaro de habilidad. Sí, sí, sí. Pues esto es pleno. Y si la gente sigue sin fallar, le vamos a dar cuello a Leonidas. Lo siento, pero... Uno menos. El que falle queda eliminado. ¡Ojo ese drag! ¡Ojo ese drag! No lleva a Fenix porque no lleva mascotas en la aldea porque pues es Ayuntamiento 12. Ese rey bárbaro... Digo, ese dragón eléctrico va a acabar muriendo a manos de la único, ¿eh? Va a hacer defensa esto. Va a hacer defensa y... Fiorella va a quedar eliminade. Fiorella va a quedar eliminade. Pues le damos cuello a Fiorella. Le damos cuello a Fiorella. F, 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 Ronda 7. Ronda 7, el que falle queda eliminado. Así está el nivel, ¿eh? Así está el nivel. Nadie falla, nadie se va. El que falle queda eliminado. Simplemente el que quede eliminado es porque falló. Así que si ahorita fallan 11 personas... Digo, si ahorita fallan 10 personas, pues el que no falló gana. Lo voy a hacer así de aquí hasta el final. Mira, quedó uno por atacar. ¿Se está atacando el mismo o qué? No, le están atacando. Ahora vamos a ver el ataque de Lore. Viene con flechita. Zanador a nivel 9. Mira, primer balón punzante que vemos. Está a nivel 9. No tiene las habilidades al máximo, pero entendible. Oye, hay que echarle ojo a This Ispone. Ojalá quede eliminado. Porque tiene defensas nivel 1. Tiene defensas muy bajitas. ¿Se puede en super arqueras? Sí se puede. Pero no recomendaría super arqueras porque... Si en algún momento digo que el tema del tiempo va a ser un criterio de desempate... Un ataque de super arqueras... No sé yo si puede llegar a ser muy rápido. El detalle 13 comienza en media hora. En 35 minutos empezamos con el torneo de Ayuntamiento 13. A lo mejor poquito antes. A lo mejor poquito después. Depende de lo que tarde aquí el de Ayuntamiento 12. Pero más o menos en 35 minutos empezaría. ¿Cómo ven esto? A ver, la reina se le ha muerto por acá abajo. Oye, llevaba la skin de la liga. Llevaba la reina que era ahí con skin de liga. Mucho dragón por ahí. Tiene hechizos. Esto va a ser pleno. Esto va a ser pleno de ese chico. Mira. Green Soul hizo pleno rápido. Dragones. Dragones con flecha. Balón punzante nivel 17. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado con el balón punzante nivel 17. Esto va a lo tanto que haya hecho mucho. Se lo acabó muriendo el rico en la único. Pero ahí lo tenemos, eh. Ahí tenemos a un chico con... Mucha... Mucho... Con mucho nivel de habilidades. A ver, la defensa de Green Soul... Tiene buena defensa. Ojo con Green Soul, eh. Ojo con Green Soul... Que tiene buen... Buen nivel de balón punzante y... Y parece que tiene defensas normalitas. O sea, de buen nivel para Ayuntamiento 12. Va a ser pleno de slider. Y... Está saliendo complicado de ganar esto. Se está complicando esto para la gente que vino aquí pensando... En ser el próximo Rudeus. Tengan en cuenta que no hay superbrujas. ¿Creen que Rudeus hubiera ganado el día de hoy si participaba? A lo mejor está participando por ahí. No lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo quiero decir, pero es peluche disfrazado. ¿Será que ande peluche por ahí? No sé, no sé. Plena de slider. Todos planearon. Le voy a seguir dando hasta que... Hasta que alguien falle. Alguien tiene que fallar. Es que no sé qué... Tampoco quiero hacer una regla así de... De que ataquen sin máquina de asedio o algo así. Porque luego en el torneo no van a ver esas reglas. Yo creo que si nadie falla en esta ronda, elimino a dos personas. Elimino a los dos peores tiempos. Si nadie falla en esta ronda, empezamos a eliminar por tiempo. Lo más justo es por tiempo. Vamos a empezar a tomar el tema del tiempo como criterio a partir de la siguiente ronda. En esta ronda les vamos a dar chance. Si nadie queda eliminado, en la siguiente ronda eliminamos a tres. Si una persona queda eliminada, en la siguiente ronda eliminamos a dos. Esa va a ser más o menos la dinámica. Ojalá alguien falle en esta ronda. No tengo nada en contra de Camilo, pero un fail por ahí no nos vendría mal. Sobre todo por el tema de descansar un poquito. De apurar el tiempo para el siguiente torneo. No me quejaría. Rey nivel 57. A ver, esos infernos en único le pueden reventar a su ejército. No lleva balón pulsante. Esos infernos en único le pueden dejar sin ejército. Esos infernos en único le pueden dejar sin ejército. A ver, el dragón de por allá arriba va a acabar muriendo. El tema es cómo se posicionen las tropas. Reyna ha muerto. Mina aérea para un dragón. El tema es que un inferno en único contra tres dragones. No debería de aguantar. Encima el sentinera le va a debilitar. F. F, F, F. Va a ser pleno. Va a ser pleno, pero justito. Eres, pero no eres. Slider queda eliminado. Ese chico estaba con la luna. Este chico estaba con Quingolk. La luna le tocó atacar una aldea que tenía todo. Valle estas tierras. Le tocó atacar una aldea que tenía todo. Infernos en único objetivo. Y Slider queda eliminado. Ronda 9. El que falle queda eliminado. Los dos ataques más lentos se van fuera. Si nadie falla, veremos el tema del tiempo. Ahí están los 10 desafíos ya hechos. A ver, todavía queda batería. Queda 62%. Viene This Is Fun, eh. Tema de tiempo. Ya empieza a contar en esta ronda. En esta ronda comenzamos a tener en cuenta el tema del tiempo. Vamos a ver a dragones con murciélagos. De parte de This Is Fun. This Is Fun viene con dragones y murciélagos. Hechizo de fortalecimiento para las defensas por aquí que podían fastidiar a los dragones. Como lo es un antihéreo. Como lo es un inferno único. Y... Un bien interesante que lleve a barbaritos y balón punzante. Los hechizos de murciélagos han hecho mucho destrozo. Y van a seguir haciendo mucho destrozo. El tema es ese antihéreo que le puede hacer mucho, mucho daño, eh. Se le han muerto los bats por ahí arriba. Balón punzante del rey bárbaro que el valor ha sido bastante, bastante bueno. Y esto va a ser un pleno muy rápido, eh. No quiero poner nervioso a este chico, pero... Apunta alto, eh. Este chico apunta alto en este torneo. El tema es que solo uno va a ganar. Ese es el tema. Solo una persona va a ganar. Pues a ver, viene Camilo atacando nuevamente. Y viene con dragones y se va a reventar esta base. ¿Por qué? Porque solo queda un inferno único por ahí intentando defender. Vamos a ver a Dark Ronald que su aldea... No sé si vaya a defender, eh. Tampoco. Mucho dragón. Creo que ese va a hacer el meta nuevamente. O sea, mucho, mucho dragón. Buen hechizo de congelación. Y creo que nos vamos a ir a tema tiempo, eh. Creo que nos vamos a ir a tema tiempo. Porque nadie falla. Nadie falla por aquí. Pleno de Lore. Y vamos a ir viendo el tema del tiempo, ¿verdad? Confirmamos. Pleno también de Nicolás. Pleno lento. Pleno lento de Nicolás. Nicolás hace pleno en casi dos minutos. El Audi también hace pleno en casi dos minutos. Porque, a ver, This is Fun hace pleno en 1.12 más o menos. 1.10. 1.40. No es tan lento como los de hace ratito. Green Soul, 1.14. Dark Knight, 1.20 y tantos. Sé que el tiempo es menor de lo que estoy viendo ahorita. Pero solo en caso de que esté muy ajustado, ya veré las miles y más. O sea, los detallitos. Pero creo que sí, los dos últimos que vimos son los que se quedan eliminados. Esto es 1.30. Huitzilopochtli hace 1.30 más o menos también. Y creo que Nicolás y la Audi son los que quedan eliminados. Vean, 1.50 y algo. Por acá, 1.50 y... 1.50 y 4. Serán eliminados estos dos. Nicolás, eliminado. La Audi. Vamos a la ronda 10. Vean, vean las defensas de This is Fun. Cañones nivel 1. A ver, no creo que gane o sí. No, a ver, tengan en cuenta que en los torneos que hice para el Dream Team en la primera edición, ningún jugador con estas defensas ganó. Porque cuando nos vamos a la final, al tema de desempate por tiempo, una defensa de este estilo es difícil que gane en defensa. Así que, por aquí va a poder llegar hasta la final. Ponle, a lo mejor si es muy bueno This is Fun. A lo mejor llega a la final. Se mete en el top 3. Pero ya cuando se definen un 1 contra 1, tema tiempo, esta defensa es complicadísimo que termine ganando. Lore, 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 Lore. Lore con su flechita. Lore atacando a This is Fun. Oigan, ustedes, ayúdenme. Si ven por ahí que hay un chico que está atacando todo el rato a la misma aldea, háganmelo saber, eh. Háganmelo saber para darle ahí una advertencia o directamente darle cuello si vemos que lleva 20 rondas seguidas atacando a la misma aldea. Porque la idea es aquí que vayan atacando a aldeas diferentes todo el rato. Pues, Lore. Lore va a ser pleno y va a ser pleno rápido. No le conviene usar el hechizo de fortalecimiento porque... Porque, pues, vean lo sobrado que va. Pues, Lore se salva, eh. Lore se salva ya sea por defensa, ya sea por tiempo, por lo que sea. Pero se va a salvar. Green Soul también hace pleno bastante rápido. Green Soul es el que venía con balón punzante, ¿verdad? Y venía con bola de fuego. Quiero ver el ataque de Green Soul, eh. Sé que hay ataques todavía ahorita en vivo, pero quiero ver esta bola de fuego. Flecha de la Reina. ¿Y la bola de fuego dónde? ¿Y la bola de fuego dónde? Por ahí. A ver, le ha sacado valor, sí. Le ha hecho muchos destrozos, sí. Pues, creo que nos volvemos a ir a desempate por tiempo, eh. Creo que nos volvemos a ir por desempate en tiempo. Witzelopochtli tiene pinta que se puede quedar eliminado, eh. Witzelopochtli tiene pinta de que se nos va eliminado. Pleno lento, eh. Pleno lento para... A ver, es un pleno rápido, pero para los tiempos que estamos viendo es bastante, bastante lento. A ver, tenemos 1.12. Creo que se salva sí o sí Green Soul. De ese son hace 1.20 o quizá menos. Joss hace 1.20 también más o menos. Dark Ronald hace 1.25 por ahí. Lore. Creo que, a ver, va a estar parejo. Hay varios que están ahí como por el 1.30. Hay varios por ahí entre el 1.30 que se nos podrían ir fuera. Pero a ver, se vamos arriba. Así que esto es 1.35. Camilo... Uf, Camilo se va al 1.46. Witzelopochtli hace... ¡Ay! Se nos va afuera, eh. Witzelopochtli hace 1.43. Witzelopochtli y Camilo se nos van eliminados. Witzelopochtli... Oye, no sé por qué todo el rato estoy diciendo Witzelopochtli. Es como que... Estoy presumiéndoles de que sé decir Witzelopochtli. Revisa a Lore. ¿Qué hizo Lore? ¿Qué ha hecho de ilegal Lore? ¿Está usando Montadragón? ¿Real, real, 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 real? No se puede usar Montadragón, ¿verdad? No se puede usar Montadragón, ¿verdad? Con el dolor de mi alma. Pero si está usando Montadragón... Se ve eliminado. Porque ya dije el día de hoy. No perdonamos nada. A ver, ¿duele en estas instancias terminar dándonos cuenta de que hay un Montadragón? Duele, ¿eh? Duele, 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 duele. Duele mucho darnos cuenta hasta ahorita, Pedro. Muchas gracias a los soplones. Lore. Si te hace estarte más tranquilo, que sepas que Mordecol fue el que te... El que te... El que te puso dedo. Ronda 11. Continuamos. Quedan 5 personas. Hay 5 personas y solo una va a poder unirse al Dream Team 2. El Montadragón es de Ayuntamiento 13, correcto. En Castillo del Clan puedes pedir tropas de cualquier nivel de Ayuntamiento. Refiriéndome a nivel. Nivel. O sea, puedes pedir un Dragón normal de más nivel de Ayuntamiento 12. Lo que no puedes es pedir tropas que no desbloqueas en ese Ayuntamiento. Esa era la regla. Y si le llegué a explicar más, una disculpa para Lore. Pero... Creo que era la única persona que estaba usando algo ilegal, ¿no? Así que... No sé yo si le expliqué del todo mal. Seguimos con el tema del tiempo. Seguimos con el tema del tiempo. No se puede usar clonaciones. No se puede usar clonaciones tampoco. Igual, a ver, tengan en cuenta que... Más allá de que pudo haber afectado algún resultado. El que alguien estuviera usando algo ilegal las rondas anteriores. Tengan en cuenta que solo iba a ganar uno. Quizá el que no hubiera hecho eso ilegal. O que nos hubiéramos dado cuenta dos rondas antes de que Lore a la mejor está usando Montadragón. No hubiera afectado mucho el resultado final. Porque, insisto, solo uno va a ganar. Solo uno va a ganar. Que si a lo mejor alguien se quedó afuera pudiendo haber jugado una o dos rondas más. O llegando a la final. Puede ser, pero... Así es la vida. Así es la vida. No se permiten clonaciones porque estamos buscando reclutar un equipo para jugar un torneo a fin de mes. Que el torneo de fin de mes, dentro de las reglas, está que no usen clonaciones. Así que... Por eso es que estamos buscando reclutar a alguien que desde ya no use clonaciones. Pleno, pero en 1.30... Cinco plenos. Otra vez nos vamos al tema del tiempo. This is Fun va a ganar, eh. This is Fun creo que va a ganar. A ver, se va por debajo del minuto. A Ronald que se va al minuto con... Con 24. Un minuto con 29. 1.22. Bueno, mira. Dark se salva. Se nos ve eliminado Dark King. Y se nos ve eliminado Joss. ¿Confirmamos? Sí. Se nos va Joss también. Quedan tres personas. Te amo Rigo. Chao. Ahí nos vemos. En defensa se puede pedir cualquier cosa. En castillo de defensa da igual que te pidas un Yeti gigante de Ayuntamiento 28. Da igual, da igual. En defensa no hay problema. Gente, quedan tres personas, eh. Dark, Ronald. Vamos a ver las defensas de todos. A ver, Seshiko tiene buen nivel de defensas, pero no sé yo si las mejores bases. Luego... Green Soul. A ver, está yo creo que entre... Es que no sé, a ver. No quiero ofender a nadie. Creo que los que lo están haciendo súper bien. O sea, son estos dos. Dark, Ronald lo está haciendo muy bien, pero... Es que no es normal. Lo de Tisis Fon y lo de Green Soul. Semifinal. Eliminamos a uno. Por fail o tiempo. Buena suerte. Pues Tisis Fon, a ver. Dragoncitos con flecha gigante en la reina. Y con hechizos de murciélago. Van ahí los dragones. Va y la gema de furia. Y va el rey bárbaro acá por la izquierda. ¿Cómo acabará esto? Pregunta interesante. Es que lleva un Spike Ball nivel 18. O sea, esto es potente. Un sechizo de fortalecimiento. Sobre todo para la... La torre esta de magos. Para el infano el multiobjetivo. Y ahí van los murciélagos. Ahí van los murciélagos con intención de reventarse toda la aldea posible. Brujitas en defensa que van a ser muy molestas para estos dragones. Spike Ball del rey bárbaro que llega acá por la izquierda. Y vamos a ver a esos murciélagos que se van a matar el ayuntamiento con esta buena rabia. Y a ver, va a ser un pleno rápido. La pregunta es ¿Qué tan rápido? El rey galleta. Pues va a ser otra vez un pleno en un minuto y poco más. This is Fun lo está haciendo increíblemente bien. Este chico lo está haciendo increíblemente bien. Increíblemente bien. Increíblemente bien. Ahí lo tienen. Dragoncitos que se revientan los últimos edificios. Y se va al minuto con 8 más o menos. Se va al minuto con 8 aproximadamente. Green Soul ya lleva un minuto con 10. Por lo que puede llegar a caer eliminado si Dark Ronald hace un pleno un tanto más rápido. 1 con 13 aproximadamente. Ay, pero creo que se nos ha ido largo. Se nos ha ido largo. Espérate, va a estar muy ajustado. Va a estar muy ajustado, pero... Ay, esa brujita. Ay, esos esqueletos. Y ay, este extractor. Se va al 1.20. Dark Ronald eliminado en tercer lugar. Dark Ronald eliminado. Así que le damos cuello a Dark Ronald. ¿Quién será el nuevo miembro del Dream Team? ¿Quién será ese nuevo miembro del Dream Team? ¿Listos? Vamos a ver si son listos, eh. Dale tiempo a Dizzy Spoon para que mejore las defensas. Vamos a esperarnos un mesecito. Me ha agarrado la idea. Vamos a esperar un mesecito más o menos para que Dizzy Spoon mejore sus aldeas. ¿Les parece bien? Buena suerte. Modo difícil y que gane el mejor. Tema tiempo, eh. Tema tiempo. Se define en tiempo. Se define de una. Vamos a ver quién gana el partido y vamos a ver quién clasifica con el Dream Team. No escucho nada de los audífonos. Pues vamos con el ataque por parte de Dizzy Spoon. Y viene con flecha nuevamente a ver flecha lo que ya estuvimos viendo. Flecha con balón punzante. Y recuerden que esto se define en tema tiempo. Hechizos de murciélago que vienen por la derecha. Arroja piedras que viene por la parte de abajo del mapa. Con gel del ayuntamiento. Le queda un hechizo de furia que usa ahí en los dragones del centro de la aldea. Y esto pues va a ser un pleno. Pero no sé yo si va a ser lo suficientemente rápido como para ganarle aquí a Green Soul, eh. Porque recuerden que Dizzy Spoon tiene una aldea con defensas de nivel de papel. Tiene defensas muy muy bajitas. Esto es pleno, insisto. Pero se nos va a quedar corto. ¿Se nos va a quedar corto o no? A ver, 1.7. 1 minuto con 7 se hace el pleno. 1 minuto con 7 se marca el pleno. Y Green Soul tiene tiempo todavía, eh. Tiene tiempo. Decidió venir con dragones eléctricos. Vamos a ver si le da o no le da. Porque, pues a ver, va muy muy bien de tiempo. No le quedan prácticamente nada de edificios. Y lo que comentábamos hace rato. A ver, con defensas de papel como las tenía Dizzy Spoon. Puede llegar a la final. Pero en un 1 contra 1 está complicado ganar en el tema del tiempo. Así que se ha repetido la historia, eh. Jugador denigrante buenísimo que llega a la final y queda eliminado. Green Soul. Enhorabuena para él. Que es el próximo jugador del Dream Team 2. Tenemos aquí ya a nuestro campeón. Este chico ha hecho pleno en más de un minutito. 1 minuto con 7 más o menos. Y por aquí lo tenemos. 1 minuto con 3, 2. 1 minuto con 2 segundos. Enhorabuena, eh. Enhorabuena para Green Soul. Nuevo miembro del Dream Team. Green Soul, si me estás escuchando. Escríbeme por Discord. Escríbeme por Discord. Que te agrego ahí al Discord del Dream Team. confirmation de buenísimo, si me estás escuchando. 3 minutos con 8 minutos. OSalabuena para ver más minutos. Gracias.